Los trabajadores de Bianca llegaron a Caracas luego de una caminata de tres días que inició en Puerto Cabello con el fin de exigir que se firme el contrato colectivo vencido desde hace cinco años. El grupo de empleados de diques y astilleros nacionales exigieron al presidente Nicolás Maduro solicitar en el Palacio de Miraflores reivindicaciones salariales y mejoras de las condiciones de trabajo. Señor presidente Nicolás Maduro, tome la rienda de esta problemática porque le estamos pidiendo la intervención de nuestro astillero, el principal astillero de toda Venezuela con 108 años de existencia. Tenemos una corrupción reinante, usted que está pidiendo a la militante para luchar contra la corrupción, buen inicio sería esta empresa del Estado. Los trabajadores decidieron iniciar una huelga de brazos caídos desde el pasado 26 de octubre. Aseguraron que son 1.200 personas que se sumaron a estas acciones conflictivas.